Yacu Pérez, de 54 años, es el candidato a la presidencia de la república, que fue criado en el campo. Mi niñez fue un poquito dura, difícil, porque yo nací en Huasipungo, que es parte de la hacienda, y yo desde que adquirí uso de razón, y estuve detrás de las vaquitas y con el pico y la pala, yo era carreador de agua. A los cinco años íbamos a traer el agua de la vertiente, del pozo, y fue entre la dureza del campo, pero también la sensibilidad de la naturaleza. Hoy, él es abogado y político, entre otras profesiones que ha desempeñado a lo largo de su vida, y todo esto reconoce gracias a su madre, quien le inculcó el estudio. Bueno, siempre mi mamá es muy cariñosa, pero muy rigurosa, extremadamente rigurosa, y si he logrado superar, y si estudié, es por ella. Se considera multifacético y talentoso para algunas actividades. Yo soy multifacético, o sea, desde la chacra, la ganadería, mi papá era peluquero, aprendí, era sastre, también aprendí, era leñero, aprendí, agricultor. Lo toco el saxofón, tuve cuatro años de conservatorio de música, leo con partitura, tocaba en las misas. Y luego la cátedra en la universidad y ser abogado, que es lo que me gusta para evitar que mis hermanos se vayan inocentemente a la cárcel y que algunos criminales queden en impunidad. Yaco es un hombre de familia y sus días perfectos son junto a ellos. Los días domingos, porque yo me levanto tempranito a escribir, yo escribo, he escrito ocho libros, de ahí hago yoga, desayunamos y salimos donde mi mamá al campo, a Tarki, con mis hijas. Almorzamos, vamos a ver a los animales, a ver la chacra, hasta las cuatro de la tarde. De cuatro a seis de la tarde, el ecuavole. Y luego volvemos, ayudamos a hacer la merienda a mi mamá, merendamos, cenamos y a las nueve de la noche, rumbo de nuevo a Cuenca. Y asegura que los momentos más duros de su vida lo han fortalecido y lo han convertido en una persona totalmente nueva. Si algo puedo valorar tanto es a las mamás. Porque cuando yo me quedé viudo hace diez años, perdí a la madre de mis pequeñas, que era una mujer maravillosa, que está en el cielo y que me da muchas vibras. Pero ahí, ahí terminó la envidia que sentía por ella, porque mis hijas todo era mami, mami y a mí poco. A partir que ella se fue de este mundo era papi. Es decir, aprendí a ser padre y madre a la vez. Por último, expresa su sueño para este país. Mi sueño es que no haya más maltratos, que no haya más femicidios, que no haya más homicidios, que no haya más asesinatos, que no haya más ecocidios. Que los niños puedan estudiar, puedan ser profesionales. Que haya libre ingreso a las universidades para que los jóvenes escojan la carrera que les guste. Y para conseguir que el país vuelva a la paz, hay que pagar la deuda social, la deuda ecológica. Eso es urgente. Y por eso yo creo que sí estamos en condiciones, preparados estamos. Y vamos a demostrar que en este un año y medio, cuando hay voluntad política, cuando hay inteligencia, cuando hay honestidad, cuando se hace con humildad, claro que se puede despertar los sueños. Para De Casa en Casa, Daniel Merlot.